Este es un son para Canarias, una guajira pa' su gente ¿De dónde vino mi abuelo? Y en Cuba quedó por siempre Este es un son para Canarias, una guajira pa' su gente ¿De dónde vino mi abuelo? Y en Cuba quedó por siempre Desputando el siglo XX, mi abuelo dejó Canarias Y en una nave precaria, puso proa al occidente Cuba no vio adolescente, hundir su mano viva Entre la vega afuera, como quien talla un diamante Siempre el pecho hacia adelante y el alba mirando atrás Este es un son para Canarias, una guajira pa' su gente ¿De dónde vino mi abuelo? Y en Cuba quedó por siempre Allá en Guira de Melena, los amores le trajeron Cinco flores que crecieron bajo su sombra serena Globo de vuelo en Cuba, ni su brazo tuvo paz Para subir en una aquella problema de antes Siempre el pecho hacia adelante y el alba mirando atrás Este es un son para Canarias, una guajira pa' su gente ¡Gracias! 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 Hoy hay minutos los días Me hablaste de tu seriño con la garganta hecha un puño Y preso de melancolía Hoy vive en la estirfe mía Tu sangre fiel y tenaz Por eso, por eso comprenderás Oye bien, si de Cuba estoy distante El pecho empuja hacia adelante y el alma tira hacia atrás Este es un son para Canarias y una guajira pa' su gente Este es un son para Canarias y una guajira a su gente bonita Este es un son para Canarias y una guajira pa' su gente Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita Pienso en la palma y su gente chévere Este es un son para Canarias y una guajira pa' su gente Ay, Tenerife, Lanzarote y Fuerte Aventura y una guajira pa' su gente Abuelo me amo de hierro y de romera también, oye Y una guajira pa' su gente Santiago Rodríguez donde quiera que te encuentres Tu recuerdo va conmigo y siempre te llevo presente En Canarias y una guajira pa' su gente De donde vino mi abuelo y en Cuba quedó por siempre